Y ya establecemos este contacto con Fátima Garay porque vamos a hablar acerca de una situación muy delicada. Ustedes recordarán aquella denuncia que en realidad ocurrió en una iglesia cristiana y que tiene que ver con un abuso. En este momento, Fátima, estás con la mamá de la niña que fue víctima de abuso y ella quiere contar lo que está sucediendo con su familia, podríamos decir, inclusive. Adelante, Fátima. Sí, gracias Carolina. Y estamos retomando este caso porque la madre de esta niña de tres años que presuntamente había sido abusada por una encargada de una guardería ubicada en el predio del Centro Familiar de Adoración denuncia la revictimización de su hija, teniendo en cuenta que si bien ya se practicó varios estudios el día de ayer en el Poder Judicial, se le volvió a hacer uno, una inspección médica aquí a la altura, al lado del labio, porque ella tenía una mordida para saber si era producto o no de abuso, parte del abuso sexual, ¿verdad? Esto solicitó su defensa. Pero lo más grave que está denunciando ahora la señora es que integrantes del Centro Familiar de Adoración le ofrecieron la suma de 20 millones de guaraníes. Esto nos acaba de confirmar la señora y vamos a conversar con ella para saber en concepto de qué le solicitaron esta suma de dinero, señora. Y en concepto a que yo retire mi denuncia y para que ellos queden limpios su iglesia, algo así me dio a entender. ¿Quién específicamente le llamó? Y me llamó tres ocasiones la hermana Marisa, que era de mi grupo de células que nosotros teníamos los martes. ¿Cuántas veces le llamó, señora? Y tres veces aproximadamente y tengo su número registrado. ¿Cómo te dicen? ¿Directamente? ¿Directamente? Y primero me... O sea, que directamente me dijo. ¿Cómo te dijo? Y Emilio Abreu te quiere dar dinero, 20 millones, para que vos retire tu denuncia o lo que vos pidas, me dijo. ¿Qué vos le respondiste? Al instante le dije, ¿sabe qué señora? Le dije, primero está la dignidad de mi hija, antes que un 100 millones. Yo exijo justicia nada más, le dije y le corté por la cara. Después me llamó y ya no le hice más caso. Bueno, ¿y qué piensa hacer en estos momentos? Porque todos sabemos de que usted está pasando por una situación económica bastante grave, que tiene deudas en todos los almacenes del barrio, que de repente no te hace tambalear, digamos. Y así mismo es señora, ando haciendo rifas, hay mucha gente que me ayudan, le agradezco mucho, pero es una vez nomás y después ya te cierran la puerta por la cara y yo ya no quiero más andar así. Yo trabajé en una empresa de limpieza hasta ese día que yo perdí completamente mi trabajo por el tema de la terapia de mi hija y que no se despegaba de mí. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a continuar con el proceso? Voy a continuar. Voy a hacer lo posible. Ahora yo tengo una abogada ya, hay una pequeña comisión que hicieron y le van a pagar a la abogada que es privado y para la querella para que termine ya este proceso porque demasiado están alargando y para que termine y de repente para que no vuelva a suceder a otra criatura porque esta señora yo lo que exijo es que vuelva al penal de mujeres porque ella como si nada anda en su casa, hasta inclusive viene de vuelta acá en la iglesia de Ceballos Cue y es muy peligrosa. Bueno, muchísimas gracias. Entonces esta es la grave situación. ¿Escuchaste a Carolina? Sí, sí, sí. Fátima, es grave la denuncia que hace porque menciona inclusive a la persona, mencionó a una tal hermana Marisa. Ella dice que tiene registradas esas llamadas, así que va a ser muy importante hacer el seguimiento con relación a ese tema porque acá lo más fácil es ofrecer una cierta cantidad de dinero, pero estamos hablando de una denuncia por abuso sexual gravísimo. Además la víctima tiene tres años nada más y sabemos, Fátima, que las secuelas son irreversibles. Emocionalmente hablando, esas secuelas no desaparecen, Fátima. Exactamente, Carolina. Y bueno, lo más grave es que juega también con su situación. Claro. Porque la señora es una persona bastante humilde, tiene cuatro hijos, vive con su madre y su padre, que ya son de la tercera edad, pasan los 70 años y es una situación bastante difícil para que de golpe vengan a ofrecerle esta cantidad de dinero. La niña, por otro lado, está recibiendo asistencia psicológica porque ella decía recién durante su relato, decía la mamá, ella no se despega de mí. Entendemos, tiene tres años. Pasó, de acuerdo al relato, por un momento complicado, tres años tiene. ¿Cómo logra asimilar todo esto? ¿Ella está recibiendo esa asistencia psicológica, Fátima? Señora, su hija actualmente, ¿cómo está respondiendo? ¿Tiene tratamiento psicológico y emocionalmente? ¿Cómo va evolucionando luego del hecho? Y muy bien estaba ya. Su psicóloga me dijo que va a superar porque es pequeña, ¿verdad? Y tiene el mayor apoyo que soy yo. Y hasta ayer que está un poquito de caída porque cuando le infeccionó la doctora, la forense del tribunal, el señor este le tocó la cara y le sacó foto y le interesa. ¿Quién le tocó la cara? Y el abogado este muy atrevido, que es la defensa de Sandra Solís. Sí. Y en el momento yo digo que no se puede, solamente está autorizada de tocarle la cara a él, la doctora, la que le revisó. La psicóloga forense, entonces, está siguiendo su tratamiento, Carolina. Está evolucionando bien, pero cuando se la vuelva a llegar a realizarse alguna inspección médica o algún trámite judicial, es donde ella se pone nerviosa. Es ya una revictimización que se le está realizando a esta pequeña niña de tan solo tres años. Y se apartó, por supuesto, la familia se apartó absolutamente de esta iglesia después de lo ocurrido. Exactamente, ya totalmente apartados. La señora está pendiente de cómo va su hija y, como dijiste, Carolina, no se despega de la pequeña hasta tanto, bueno, la psicóloga le diga que ya esté mucho mejor, ¿verdad? Es muy fuerte ese testimonio de la mamá cuando dice, ella no se me despega. Es muy fuerte. Nosotras que somos mamás sabemos lo que eso significa. Ahora, ¿la mamá estaría haciendo o facilitando también estos datos, Fátima, en este momento, como para ampliar la denuncia? Ella estaría comunicando esto hasta al Ministerio Público, ¿verdad? Acerca de la situación de amedrentamiento que está sufriendo. Sería como una extorsión también, Carolina. Gracias. 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 Gracias.